¿Qué tal mi gente? Sean bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo y en directo por Instagram Live. Estamos iniciando pues ya lo que sería nuestra nueva tanda de entrevistas en esta maravillosa sección de marcas venezolanas, especial de marcas venezolanas, el cual como siempre por esta vía de Instagram Live estamos apoyando a todo el emprendimiento y a todas aquellas marcas venezolanas, zulianas que están en Venezuela y en el Zulia, ¿no? ¿Ok? Bueno, nosotros vamos hoy a tener una invitada de lujo porque vamos a iniciar esta sección de marcas venezolanas entrevistando a una odontóloga que promete mucho a la ciudad, que viene a ofrecernos su experiencia y su buena mano, porque déjenme decirles que buena odontóloga sí es y de las mejores que hay en Maracaibo. Ella es Suar Villalobos y es la imagen y la representante de nuestra marca venezolana del día de hoy, arroba odontología Jelen Jaín. ¿Ok? Así que de esta manera nosotros vamos a iniciar esta entrevista con nuestra invitada en esta sección de marcas venezolanas. A ver, vamos a enviar la solicitud. Estamos esperando que se vuelvan a conectar nuestros invitados. Antes que todo, bueno, comentarles que el día de mañana tenemos una entrevista bastante llena de buena música, un talento venezolano. Ella es Hanna Kobayashi, bueno, una gran intérprete de música jazz, de música pop venezolana que estará con nosotros compartiendo desde la capital, Caracas. Así que la vamos a tener el día de mañana. Vamos a iniciar esta entrevista con, para iniciar este maravilloso live. A ver, estoy esperando. Ok. Sí, muy buenas, muy buenas tardes. Suar, ¿cómo te sientes? ¿Me escuchas? Sí, sí, Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahora sí. Buenas tardes. A ver, así, ahora sí te escucho. ¿Me escuchas bien? ¿Me recibes bien? Sí, sí, te escucho bien. Ok, perfecto. Bueno, vamos a darle la bienvenida a las personas que se vayan uniendo. Y bueno, bueno, de esta manera nosotros iniciamos esta entrevista por Instagram Live. Bueno, primero que todo, muy contento de que empecemos este encuentro, ya planificado de hace bastante tiempo y de verdad que quiero felicitarte porque eres toda una guerrera en poder asumir nuevos retos en lo profesional. De verdad que, pues, el tema de la odontología en estos tiempos de COVID-19 son tan importantes informarse y, por supuesto, tener todas esas herramientas que nos vas a brindar esta tarde. ¿Cómo te sientes? Y bueno, ¿y cómo te has venido reinventando como odontóloga en esta pandemia a lo largo de este año 2020? ¿Cómo te has venido adaptando con tus clientes y todo el proceso de atención al cliente, no? Bueno, Miguel, no ha sido fácil realmente, no ha sido fácil. Fueron muchos cambios los que llegaron con esta pandemia que se subsistó, pues, a nivel mundial. Pero, bueno, tenemos que continuar las cosas, tienen que continuar. No es fácil decir, vamos a quedarnos en casa cuando hay tantas cosas que tenemos que costear o que hacer, pues. Claro, claro, fíjate. Es muy importante porque veníamos hablando ya de hace bastante tiempo con algunas marcas emprendedores, el tema de reinventarse. ¿Cómo se reinventa una odontóloga en medio de, bueno, tantas restricciones, tantas medidas de bioseguridad, el cual tienes que atender a los clientes? Y a lo mejor es tan difícil poder, sobre todo el odontólogo, en este caso que trabaja directamente con la parte bucal, pues, dentro de lo que sería uno de los contactos directos con el virus, con el COVID-19, es el contacto directo con la boca. ¿Qué medida de bioseguridad, o mejor dicho, cómo estás haciendo para atender a los clientes en medio de esta pandemia? Bueno, primero, el uso del tapabocas, en el caso de, por lo menos de todo, es indispensable. En el caso del odontólogo, más todavía. Como dices tú, el contacto que tenemos directo con la boca del paciente. Por supuesto, la máscara que uno usa para protegernos de que la saliva o las secreciones no caigan en nuestra cara. Por supuesto, la higiene, después de atender a cada paciente, bueno, a limpiarlo, a higienizar nuestra, limpiar, pues, nuestra cara nuevamente y continuar. En mi caso, con los pacientes para evitar contagios y esa cosa, siempre procuro citarlo por hora, para evitar aglomeración, de tal manera de que atendí a uno, me dio tiempo a mí de poderme limpiar, lavar la cara, higienizarme nuevamente y esperar al siguiente paciente. Ok, claro. Sí, es importante mantener el tema de organización con los clientes, sobre todo para poder garantizar un mejor espacio, para garantizar esas medidas de bioseguridad, de sanidad, que son tan importantes, pues, ahora en medio de este virus, que es tan delicado tener el contacto directo a través de la boca. Fíjate, yo quería preguntarte, Suar, por supuesto, para una odontóloga que nos pudiera recomendar a todos estos pacientes que tienen dudas de, bueno, si es importante o no asistir a una consulta odontológica en medio de tantas restricciones y, por supuesto, de la exposición que hay con este virus. Es importante, te pregunto, es importante chequearse, ok, los dientes en medio de este virus, de esta pandemia, o tiene alguna connotación, alguna relación el COVID-19 con la odontología, ¿qué recomendaciones das para aquellas personas que se vayan a revisar los dientes en medio de este virus? Sí es importante, ya, por supuesto, en el caso de muchos pacientes, siempre se van a manejar por las prioridades, ya, o la emergencia que se pueda presentar en el momento. Sin embargo, yo diría que tenemos que tomar en cuenta que este es un, este virus no es algo pasajero, ya, que a veces yo digo como que tenemos que aprender a vivir con él, porque no es algo que va a pasar fácilmente. Entonces, hay muchas cosas que en un principio cuando empezó, os pusimos y quisimos como que, bueno, vamos a, vamos, vamos a dejar esto aquí y luego comenzamos, ¿ya? Pero si te das cuenta, dos meses después de haber estado todo paralizado, diría yo bastante estrictamente, este, todo el mundo como que, bueno, no podemos continuar así, ¿ya? Debemos continuar como que tratando de cuidarnos lo más que podamos, ¿ya? Pero a la vez haciendo como una vida normal, ¿ya? Y por supuesto, dentro de lo que podemos cuidar, no es fácil, no es fácil, porque a veces pienso que, que la única manera de podernos cuidar es como que meternos en una cajita de cristal. Claro. Y no salir de ahí hasta que todo pase, y es algo que es imposible que lo podamos hacer. Entonces, dentro de las medidas que podamos, como que nos cuidamos. Claro, así es. Fíjate. Sí, es muy importante, porque hay muchas personas que dicen, bueno, pero ahorita la prioridad, pues, a lo mejor es cuidarse, comprar tapabocas, estar pendiente de ir a, bueno, a otro tipo de especialistas médicos, pero no al odontólogo. Pero fíjate que sí lo es. Es muy importante, pues, asistir y ahora más que nunca mantener un aseo bucal que garantice, pues, prevenir. Más aún que tenemos contactos con tapabocas, hay que renovar, este, el tapabocas constantemente, hay que garantizar, pues, una sanidad completa de la boca y de los dientes. Fíjate, yo quería preguntarte, pues, ¿cuáles son esas recomendaciones para los pacientes a la hora de asistir a la consulta odontológica? Esto es una pregunta muy rutinaria, pero por supuesto que pudieras actualizarnos ahora en este año, que ha sido bastante difícil. ¿Cuántas veces debemos asistir? ¿Cuáles son los chequeos que se deben realizar durante el año para mantener el orden, pues, de lo que es nuestro diente, no? Si es un paciente sano, sano, o sea, cero caries, o que ya tuvo una rehabilitación previa, siempre lo recomendable es que el paciente acuda a consulta odontológica dos veces al año. Además de eso, en esas dos visitas que va a realizar al año, el paciente es obligatorio y es muy necesario e importante realizarse una limpieza, ¿ya? Que ese es como un tratamiento fijo que debe hacer el paciente, dos veces al año, cada seis meses. En ese, en ese, en esa consulta a la que el paciente va a acudir, comúnmente uno como profesional siempre hace un chequeo general para ver en qué condiciones está la cavidad oral del paciente, ¿ya? Si el paciente acude dos veces a consulta, por supuesto nosotros vamos a detectar cualquier tipo de patología, caries, o problemas a nivel de encía, como la gingivitis, sangramiento, inflamación, esas cosas, y atacarlas a tiempo. No dejar que eso siga avanzando. Ok. Pero lo podemos realizar y el paciente acude a su consulta. Ok. Claro, como mínimo dos veces al año, pues, estar pendiente, mantener un orden en el calendario, de poder mantener, pues, una seguidilla, pues, de orden de lo que es el mantenimiento del aseo bucal con su odontólogo, pues, es sumamente importante. Fíjate, vamos a hablar de algo que es muy importantísimo, Suar, porque es el tema del día a día, el tema de la rutina diaria. Bueno, desde la mañana hasta la noche, la persona sale, usa el tapa boca, consume todo tipo de alimentos, digamos que es totalmente un cambio de estilo de vida, desde comer hasta asearse los dientes, desde acostarnos a dormir. ¿Cuál es la rutina? ¿Cuál es la rutina ideal que un odontólogo pudiera recomendar a su paciente en pleno COVID-19? ¿Cuál es el aseo, digamos, o la manera correcta de mantener el aseo en casa? Mira, la manera correcta no solamente dentro, en pleno COVID-19, sino desde el transcurso de toda nuestra vía, ¿ya? Lo ideal es levantarnos, cepillarnos en la mañana, ¿ya? Al mediodía, siempre y cuando realmente se pueda dar la oportunidad, porque hay personas que trabajan y que no tienen, o, como digo yo, tampoco es que van a estar en plena reunión, ya espérate que voy a cepillarme los dientes porque acabo de comer. No, ya, pero sí hay momentos que se puede realizar. Y en caso de que no se pueda realizar, es muy importante y necesario el cepillado en las noches, antes de dormir. Que yo pudiera decir que yo creo que el 80% de los pacientes no lo hacen, ¿ya? Y te conocen, y muchas veces yo les explico eso en la consulta y ellos dicen, yo no lo hago, este, ¿verdad? No, no sabía, ¿ya? Entonces falta como bastante educación en el paciente con respecto a lo que es el cepillado o la higiene. Claro. Además, el cepillado, mantener esa higiene es lo que va a prevenir las caries, nos previene las caries de enfermedades periodontales, sangramiento, inflamación densidad, que son las más comunes, ¿ya? Y que tienen mucho que ver con la higiene oral. Ok. Ok. Fíjate. Es muy importante, pues, en medio de todo esto que está aconteciendo, hay muchos clientes, pues, muchas personas que están en búsqueda de servicios odontológicos, pero, bueno, con tantas limitaciones y tantos cambios que han habido, pues, en todo, en todo lo que habita el comercio, en todo lo que habita el sector salud en la ciudad, quería preguntarte, pues, si nos pudieras comentar a las personas que se van metiendo, ¿cuáles son esos servicios, esas atenciones especiales que ofrece Arroba Odontología Gelengain para las personas, sobre todo, que están aquí en la ciudad de Maracaibo? Nosotros realizamos todos los servicios odontológicos, desde eliminación de caries, limpieza, blanqueamiento, tratamientos de ortodoncia para corregir alineación de dientes, pues, con lo que es la ortodoncia, ortopedia maxilar, tratamientos periodontales con especialistas directamente, contamos con ortopediatras para la atención de niños. Ok. Colocación de implante, o sea, abarcamos bastante, tratamiento estético, ya, diseño de sonrisa, este, gingivectomía, todo lo que encierra la parte odontológica, todo lo que tenga que ver con la parte odontológica. Claro, muy importante saberlo para las personas, pues, que previamente, este, vean este live, ya saben que Arroba Odontología Gelengain, pues, ofrece una gran variedad de servicios en pleno de esta cuarentena, pues, en esta pandemia es importante, pues, mantener el orden y la limpieza adecuada, ese mantenimiento de nuestros dientes, fíjate. Hay un tema interesantísimo, Osuar, que es en relación a los jóvenes, pues, que siempre están buscando la moda, la parte estética bucal, de mantener sus dientes, este, bien organizados, la parte de blanqueamientos y todo esto. Quería preguntarte, pues, ¿cómo lidias, pues, con estas personas que a lo mejor tienen ese paradigma de que tener ortodoncia es muy costoso, me va a doler, le tengo miedo al proceso? Odontología Gelengain, ¿qué ofrece en cuanto al tema de estética de ortodoncia? El tratamiento de ortodoncia, no puedo decir que no va a ser un tratamiento doloroso, ya, pero siempre la molestia es como en el principio, diría yo, mientras, hay como una fase de adaptación de los aparatos con el paciente, ya después que eso, el paciente se adapta o la boca se adapta a esto, realmente la molestia pasa, ya, este, pero mira, mantener o buscar la alineación dentaria nos va a facilitar mucho la higiene oral, lo que va a permitir que el cepillado pueda entrar en zonas de cuando, en que momentos, cuando tenemos los dientes torcidos, este, montado o mal posicionado, el cepillo dental no logra higienizar esas áreas, por lo que hace que se formen caries en cierta zona, al tener los dientes alineados, esto nos permite tener una mejor higiene. Ok, ok, sí, te escucho, sí, claro, yo, yo por lo menos preguntarte en cuestión de dudas personales, cuando uno, pues, se coloca a la ortodoncia, ¿cuáles son esos mitos, este, por lo menos que se escucha mucho el tema de, bueno, no voy a poder comer tal alimento, porque a lo mejor este alimento me va a dañar el tema de la ortodoncia, ¿qué hay de eso? ¿Qué nos pudieras comentar de eso? Ciertamente hay muchas cosas que no puede consumir el paciente, ¿ya? Pero por lo menos yo tuve ortodoncia, y te digo así, a veces es cuestión de uno aprender a comer con la ortodoncia, como le digo yo a muchos pacientes, yo también tuve ortodoncia, y uno aprende a comer con ella, y te digo así, a mí me gusta mucho el chivo y el coco, me gusta mucho el chivo y el coco, imagínate tú. Sé muy bien que a Lenín le gusta también comer chivo y un coco. No, a él no le gusta. Y yo comía eso, y, o sea, a mí nunca se me despegaron la ortodoncia. Muchas veces está en no hacer roce directamente con los braques, sino saber cortar el alimento. Ok, ok. Muy importante, muy importante saberlo. Mira, por ahí te hace una preguntita, ¿cuánto tiempo demora un tratamiento de ortodoncia? Un tratamiento de ortodoncia, un año y medio, un año y medio, siempre y cuando el paciente sea constante con las consultas. Un año y medio puede tardar un tratamiento de ortodoncia. Lo que puede hacer que se demore es que el paciente no sea frecuente, que haga que se extiende el tratamiento, que no asista a las consultas como corresponde, o que sea un mal paciente y no haga uso de ciertos aditamentos que corresponden más la colaboración del paciente más que de uno del ortodólogo, porque son cosas que el paciente debe hacer en casa y que muchas veces el paciente no lo realiza. Entonces eso puede hacer que el tratamiento tarde o que simplemente no se cumpla con las expectativas de acuerdo a lo que se planificó. Claro, claro. Muy importante. Mira, el tema de la gengibitis, quisiera que nos hablara un poquito de esto, porque las encías inflamadas, pues las piedritas, lo que se llama las piedritas, pues en los dientes, por falta de aseo, por falta de constante rutina. ¿Qué importancia, qué importancia tiene esto ahora en tiempos de sanidad? Pues por supuesto, claro, parte del aseo bucal, de mantener una buena rutina de cepillado, pero ¿cuáles son las consecuencias después de tener la gengibitis inflamada, de este proceso de las piedritas? Mira, el tener una mala higiene y que se forme piedra o placa bacteriana a nivel de la gengibitis, además de ocasionar como un principio, lo que ocasiona es sangramiento e inflamación, por ahí es donde va a comenzar. Si eso no se trata a tiempo y el paciente deja pasar mucho o le da larga a ese problema, va a pasar a un problema mayor que se llama periodontitis, lo que hace que se afecte el hueso y comience a haber pérdida de los dientes. Es cuando los dientes se comienzan a caer solos. Habrá muchos pacientes, que hoy están escuchando la entrevista, que habrán escuchado a esos viejitos que decían, yo me sacaba los dientes solos. Eso se me aflojaba y con el dedo me lo saqué. Bueno, conocemos una anécdota que a un gran amigo, este Lenín, varias veces se le han sacado los dientes solos. Ok, entonces, continuamos. Bueno, fíjate, el tema del mal aliento, ok, también es producido por el tema de la gengibitis, también el tema de las piedritas, del sangramiento. Quisiera que nos hablara un poquito de cómo sería el tratamiento, porque hay muchas personas que de la nada vienen y dicen, mira, tengo mal aliento, pero entonces también he notado que la lengua presenta a veces una capa blanca. Quisiera que nos hablara un poquito de ese proceso del mal aliento, por qué se genera. El mal aliento puede ser por dos cosas, puede ser a nivel bucal o a nivel estomacal. Si el paciente tiene buena higiene, no presenta cálculo dental, piedra, probablemente hay un problema a nivel estomacal que es el que puede producir el mal aliento, ya. Esos casos realmente son muy pocos. La mayoría está más asociado a mal cepillado, piedra o placa bacteriana en boca, sangramiento al haber sangre, imagínate la sangre ligada con las bacterias, eso, el mal aliento que produce es grande. Muchas veces el paciente hace el cepillado muy rápido y lo hace de manera desordenada. Entonces siempre quedan zonas más limpias, otras más sucias. En estos días atendí a una paciente que, como le digo yo, le decía yo a ella, tú tienes la mitad de la boca nada más, la otra mitad no existe. Y ella se reía y yo le digo, fíjate que tenía, o sea, la mitad de su boca tenía piedra y la otra mitad estaba limpia. Entonces, ¿qué es lo que automáticamente pensé yo? Ella se cepilla de manera desordenada, lo único que hace es cepillar la mitad de la boca. Por alguna razón, de repente se distrae el malo y no cepille la otra área. Y tenía piedra en la mitad de los dientes en una cara y la otra estaba limpia. Así mismo. Sí, es muy importante pues mantener una rutina y que uno sepa la dinámica, el mecanismo de poder hacer un buen cepillado. Fíjate que hay una pregunta que me hacen por acá. Sí, a ver, ¿me escuchas? No te escucho. Me recibes. Me escuchas, me recibes. Sigue. No te estoy escuchando. Ahora, ¿me escuchas? No, no te escucho. Ok, a ver, déjame hacer aquí. Nos retomamos. ¿Me escuchas? A ver, ¿me escuchas? Me recibes. Ahora sí. Ahora sí. A ver, ahora sí. No te escucho. A ver. ¿Tú me escuchas, Miguel? Ahora sí, ahora sí. ¿Me escuchas? Se escucha muy pasito. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas ahí? ¿Me escuchas o no me escuchas? A ver. ¿Me escuchas? A ver. ¿Me recibes? A ver. A ver, ¿me recibes? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ok, bueno, te comentaba, pues, hay una pregunta muy habitual que me hacen por aquí, es el tema, ¿qué tipo, qué tipo de cepillo es mejor, el manual o el eléctrico? Mira, yo creo que no es que hay un cepillo malo, yo creo que, uno, el cepillo indicado es un cepillo de celdas suaves o medias. Muchos pacientes usan cepillos duros. El cepillo de celdas duros lo que hace es dañar los tejidos blandos, las encías, ¿ya? Y puede hacer que produzca sangramiento, inflamación debido al mismo cepillo. Además, que muchos pacientes, tengo los dientes amarillos y me los quiero blanquear y comienzan a hacer duro, ¿ya? Lo es que, por ejemplo, el cepillo eléctrico, yo creo que solo igual no funciona. Tendríamos igual que aplicar técnica de cepillado. ¿Por qué? Porque si no vamos, el cepillo va a girar, pero el otro trabajo lo tenemos que hacer nosotros. claro, claro, muy importante pues mantener un cepillo ideal para mantener esa rutina de cepillado, para no lastimar pues nuestras encías y nuestros dientes fíjate que un tema muy importante es, vamos a conversar un poquito del tema de las caries me gustaría pues a las personas que van pues poco a poco ingresando al live por qué se generan por supuesto y cómo enfrentar a este gran enemigo que los afecta pues por supuesto, cómo prevenirlas bueno, mira que las caries, hay pacientes que son más susceptibles a las caries y hay pacientes que sus dientes son más resistentes a las caries muchas veces también tienen que ver con la alimentación del paciente hay pacientes que comen mucha lo que es pastelito muchas galletas masa ya y acompañado a que no hay una higiene bucal presente principalmente en las noches esto hace que se cree un medio propicio para que las bacterias ataquen y formen las caries como hay pacientes que he tenido que también en estos días me llegó un paciente y me dijo yo siempre le pregunto al paciente por el tema del cepillado y cómo está la técnica del cepillado te estás cepillando en las noches y ese paciente me asombró y me dijo hoy me cepillé porque me tocaba pero me cepillo cada tres días y yo quedé ¿qué? y yo le digo y en la mañana me dice no doctora a la final le expliqué muchas cosas y me dijo doctora ya comencé a cepillarme que lo volví a ver ayer doctora ya comencé a cepillarme todos los días y yo le dije eso es bueno y fíjate que era un paciente que no tenía caries entonces yo le dije yo le dije a él mira tienes algo muy bueno que pocos pacientes tienen y es que tus dientes son resistentes a las caries entonces aprovecha eso y ayuda entonces con una técnica del cepillado a mantenerlo porque creo que puedes llegar a viejito con todos tus dientes sin necesidad de usar una prótesis todo va en el cuidado que vemos desde la juventud ¿ya? que es donde está el mayor cuidado que tenemos que tener y fácilmente podemos llegar con dientes en boca a viejito claro ya cuando una carie empieza a molestar una muela en este caso presentamos síntomas como dolor inflamación ¿cuál sería el tratamiento? ¿cuál sería el procedimiento ideal para este tipo de condicionamiento? cuando ya la carie está profunda que puede presentar dolor hay dos tratamientos que se pueden realizar únicamente o la extracción de la pieza o realizar un tratamiento de conducto ¿ya? muchas veces el paciente no opta por el tratamiento de conducto porque simplemente ha escuchado ya al vecino al primo al tío no, no te dejes el tratamiento de conducto que no vale la pena no, que eso duele mucho yo a veces pienso que muchos de esos pacientes que tuvieron una mala experiencia que en su mayoría son pacientes de edad o sea es papá mamá un tío y tienen 50 y algo y 60 años y no tuvieron una buena experiencia yo creo que como que antes se hacían los tratamientos de conducto sin anestesia porque a esa edad todos tienen una mala experiencia ¿ya? y nadie habla bonito de lo que es el tratamiento de conducto como hay otros que son más jóvenes hicieron un tratamiento de conducto y por alguna razón a veces el cuidado porque como le digo yo al paciente cuando yo hago un tratamiento de conducto yo le digo mira ¿qué vamos a hacer con el tratamiento de conducto? vamos a conservar el diente en boca pero ese diente no tiene la resistencia como están tus otros dientes ¿por qué? porque simplemente no tiene el nervio que es lo que hace que sea resistente que haya una irrigación sanguínea lo que permite que siempre se mantengan fuerte y yo le digo ¿qué es lo que vas a hacer? no puedes comer cosas duras tostadas este por ese lado ¿por qué corres el riesgo de que vayas a partir el diente? porque no tiene la misma resistencia de tus dientes sanos ¿ya? y si yo le digo si tú si tú haces lo que yo te estoy diciendo por supuesto que es un tratamiento que va a durar muchos años en boca y tranquilamente sin molestar ni nada ok muy importante claro fíjate hay algo una duda muy especial yo por lo menos tengo tuve caries muy fuertes ya hablando de hace años pero están selladas ese 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 que está ahí cuál es esa recomendación digamos cuánto dura eso o si son capaces de 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 contenerse durante el durante el tiempo eh cuánto ese material eso que está ahí eh que sella pues ese ese hueco ese 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 daño cuánto tiempo dura o por supuesto es se puede renovar mejor dicho los materiales de obturación la resistencia va a depender de la calidad del material que se use o que use el odontólogo ya porque hay materiales que son mucho mejores pero a veces el costo es mayor para el paciente lo que no le permite al paciente poder colocar un material eh bueno pero hay otros materiales que digamos que están como más al alcance del presupuesto que maneja el paciente y casi siempre con ese tipo de material eh una restauración puede durar eh dos años tres años más o menos sería el el tiempo que pudiera durar con una un material regular que no sea bueno con un buen material una restauración puede durar seis años siete hasta ocho años y puede pasar claro muy importante lo importante de eso también es que a la hora de aplicar el el material ya que sea una zona donde se mantenga sella seca donde vamos a donde estemos trabajando eso también hace que haya una buena adhesión del material con el diente y un buen sellado ok sí claro el sellado es importante fíjate que a mí el sellado me ha durado bastante tiempo ¿por qué será eso? por el material eso va también en el cuidado del paciente si eres un paciente que no consume muchas cosas duras ya por supuesto las restauraciones también van a durar más ok ok sí no realmente realmente sí me ha durado y pues se ha mantenido muy bien de verdad que pues en ese momento sí se pudo hacer tremendo trabajo mira quería quería por supuesto hablar contigo hay una preguntita por aquí antes de tocar este tema te preguntan por acá doctora ¿qué opina de los limpiadores de lengua? ¿de los limpiadores de lengua? sí en cuanto a los limpiadores de lengua yo creo que el cepillo lo puede hacer también o sea hay tantas cosas que uno puede realizar una buena higiene y por supuesto la lengua es muy importante porque al no limpiar la lengua pueden estar todos los dientes limpios pero si la lengua no la limpiaron eso también puede producir mal aliento y esa capa blancuzca que se puede o amarillenta que se puede adherir en la zona de la lengua pero siempre y cuando se use de la manera adecuada puede funcionar ok perfecto bueno a ver antes de continuar con unos temas bastante interesantes mi querida Suad pues yo tengo como es debido a todos los invitados de esta sección Marcas Venezolanas una sección que pues es para conocer un poquito la personalidad se llama en la mente de en la mente en este caso de Suad Villanobos vamos a conocer pues un poquito de esa faceta personal para que aquellas personas pues que vayan por supuesto a contratar y a conocer a su odontóloga de odontología que leen a in puedan conocerte un poquito más así que son preguntas rápidas respuestas cortas ¿estás preparada? dale ok a ver empezamos con esta sección de la mente de en este caso pues nuestra invitada arroba de odontología que leen a in a ver Suad libro preferido la culpa es de la vaca ok a ver un héroe mi papá ok el primer álbum de música que escuchaste o que compraste si no si no te la sabes puede pasar pasa pasa ok que soñaba con ser en tu infancia te voy a ser sincera no tenía aspiraciones pero por la odontología nada ni por nada ok a ver mi idea de que se ok a ver ¿qué te gusta comer y dónde? ¿qué me gusta comer? la verdad es que me gusta mucho comer en mi casa todo rapidito yo no sube de preparar muchas cosas así impresionantes y de vez en cuando en la calle pero de preferencia por ahí claro siempre es importante salir a la calle porque por ahí pues mi amigo Lenín seguramente le gusta que lo consientan mucho lo que más me gusta comer en la calle es chaguarma ah bueno imagínate un rico chaguarma eso nadie lo puede negar a ver postre favorito postre favorito postre favorito brazos gitanos ok a ver muy importante esta descríbete en tres palabras en tres palabras honesta sencilla me dicen que soy que hablo mucho dios mío bueno será hay que constatarlo hay que preguntarle a mi amigo Lenín vamos a hay un comodín de llamada aquí hay que llamar ya vamos a llamar ya mira muy importante esta a ver un venezolano a ver un venezolano que admires un venezolano que admires yo te voy a decir el venezolano que más admires es mi papá buenísimo buenísimo a ver mira a ver esta es importante un hobby un hobby que tengamos a ver un hobby que tenga nuestra odontóloga un hobby que me guste me gusta mucho caminar en las plazas en las veredas así como el aire libre ok buenísimo eso es buenísimo para la salud estar siempre activo caminando haciendo ejercicio fíjate esto es muy importante pero yo quiero que te pongas pendiente al tiro a ver un amor platónico un amor platónico ay dios mío me está ahí me tienen problemas miguel me está ahí me tienen problemas ¿no? un amor platónico no te voy a decir no por ahí me dijeron por ahí me dijeron que tenía un amor platónico que era un odontólogo de no sé dónde total pin dice ay dios mío Lenín como que se da molesta esta noche como que va a parar por ahí para el universitario no él sabe bueno tentar que no lo lleven a pie a ver mira por aquí la señora de Maraca las señoras de Maracaibo están conectadas mis grandes amigas de la señora de Maracaibo que tomó un platónico en Maduro dios mío esta señora de Maracaibo miren lávense esa boca lávense esa boca lávense esa boca este esas señoras de Maracaibo son terribles bueno a ver eh un juguete de tu infancia un juguete de tu infancia las muñecas ok las muñecas a ver eh vacaciones ideales vacaciones eh Mérida me gusta mucho el contacto con la naturaleza ok bueno a ver rápidamente a ver Suar ok lo que más te gusta de Maracaibo de Maracaibo lo que más me gusta o donde más me gusta de ir aquí de Maracaibo es la vereda del lago ok 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 a ver a ver última pregunta esta es importantísima mira esta señora de Maracaibo esta señora de Maracaibo miren ustedes tienen que respetar vale esto es una entrevista eh señora de Maracaibo por favor como es eso que a Suar y que las vacaciones de Suar son en el Moján no señora de Maracaibo son terribles vale mira señora de Maracaibo respeten vale vayan vayan tomarse una cerveza por ahí en Santa Lucía a ver bueno Suar eh a ver esto es muy importante muy importante un olor que te devuelva la infancia un olor verte a no no sé estaré en mi casa en la casa de mi mamá ok bueno a ver vamos a finalizar esta entrevista mi querida Suar por supuesto hablando de dos cositas muy importantes me gustaría por supuesto que habláramos del tema mira señora de Maracaibo tan horrible señora de Maracaibo tan pasada tan pasada la señora de Maracaibo mira esta me la van a desquitar me la van a desquitar me están invadiendo la entrevista me la van a desquitar a ver continuamos fíjate esto es muy importante esta pregunta Suar porque hay varias personas que me han dicho sobre todo personas mayores de edad el tema de la ausencia dental el tema de la ausencia dental pues cuál es el mejor tratamiento que nos pudiera brindar la ontología que tenga en cuanto a implantes o el tema de la ausencia dental mira cuando hay falta de piezas dentales prematuras por algún motivo razón que el paciente se la había tenido que extraer es muy importante el uso de prótesis dental llámese implante llámese prótesis fija removible de cualquier tipo lo que va a evitar problemas posteriores de separación de los dientes que los dientes superiores o los inferiores vayan saliéndose del albiolo por no tener antagonistas o que vaya a producir sinclinación además que esto nos va a permitir llenar nuestras mejillas al tener prótesis nos llena nuestra mejilla y nos hace ver más jóvenes y por supuesto lo mejor nos va a permitir comer ok claro pero fíjate el tema de la ausencia dental solamente aplica para personas mayores de edad o también has tenido casos de personas jóvenes adultas no hay casos de personas jóvenes casi siempre en el caso del joven es muy común verlo porque son pacientes que sufrieron un traumatismo puede ser un accidente casi siempre en el caso del joven es por un accidente que sufrieron se cayeron se golpearon y de tal manera perdieron o accidente automovilístico casi siempre es debido a un accidente que pierden las piezas dentales en el caso del joven bueno dentro de las posibilidades que manejen implante para que o sea sea como dentro sea suyo bueno ya no sea algo de quítico que es algo que muchas veces le incomoda al joven ya pero si no aunque sea la prótesis lo sigue haciendo ver y mejor mira yo no sé si es marucha pero marucha anda a jugar dominó viste me tiene jodido la entrevista esta señora de maracaibo son una verga recha vaya a jugar dominó en santa lucía este a ver mira bueno es que hoy nos tienen nos tienen jodido esta señora de maracaibo yo creo que no le ha llegado la bolsa del clac este yo quería no no yo creo que la señora de maracaibo hay que hacerle como que un arreglo a esos dientes que los tienen todos jodidos hay que quitarle esas caries debe tener pura plancha pura plancha debe estar toda ahí con caries toda fea mira bueno este me gustaría por supuesto Suar antes de finalizar la entrevista ya bueno hablando un poquito de varios este varias cosas importantes eh recomendaciones finales hoy que estamos en pleno pandemia eh recomendaciones finales a pacientes a personas que necesiten por supuesto el servicio odontológico un mensaje de parte de odontología Helen Jaín invitando a esas personas que están en búsqueda de una odontóloga de confianza y por supuesto que puedan este sentirse a gusto con odontología Helen Jaín bueno este invitamos a esos pacientes que quieran mejorar su salud oral a que nos visiten en nuestra clínica odontológica Helen Jaín eh ofrecemos no voy a decir los mejores tratamientos porque hay muchos que ofrecemos buenos tratamientos este pero si nos ajustamos al presupuesto de cada paciente tratando de que ellos puedan realizarse el tratamiento adecuado y que queden satisfechos con el trabajo ok claro fíjate hay personas que también me preguntan si ustedes ofrecen blanqueamiento la parte estética eso también ofrecen blanqueamiento diseños de sonrisa higilectomía no yo creo yo creo que esta señora de Maracaibo hay que hay que llevarla para quitarle unas cuantas caries que tienen ahí porque ellas comen mucha vaina del clack de la bolsa del clack debe tener muchas caries yo no sé si comen ese arroz salado que viene del clack o de la harina esa toda cuajada pero hay que llevarla para odontolo yo estoy segura que ahí tienen caries este mira de verdad de verdad que muy contento pues por supuesto no cabe más que decir las recomendaciones a todos esos pacientes es momento por supuesto como tú bien lo dijiste de asistir a consulta de mantener un orden de tener un diagnóstico temprano de la salud bocal así que quiero que bueno te despidas por supuesto dando las redes sociales la dirección de la clínica y que puedas invitar a las personas ahora en medio de esta temporada navideña por supuesto si van a trabajar en medio de este mes navideño y las recomendaciones de las medidas de bioseguridad para poder asistir a la consulta odontológica bueno nosotros estamos laborando de lunes a sábado en la mañana y en la tarde previa cita para poder agendar por hora a los pacientes y que no haya aglomeración de pacientes en el consultorio este si vamos a laborar en este mes de diciembre bueno uso de tapabocas obligatorio este y bueno puntual con el horario de llegada estamos ubicados en la avenida limpia en la estación de servicio panamericana que está al lado de Traki adentro de la bomba de la estación de servicio este es el consultorio nos pueden seguir por instagram en odontología arroba odontología Helen Jaín ok perfecto este bueno de verdad que muy importante todo lo que hemos hablado el día de hoy Soar quiero personalmente pues agradecer por toda esa energía esa buena vibra esos conocimientos de esa herramienta tan importante que pueda brindarle a todos esos pacientes a todas las personas que están en Maracaibo ya saben que arroba odontología Helen Jaín es la mejor clínica de la ciudad la clínica odontológica que ustedes tienen que asistir ubicada en la avenida La Limpia al lado de Traki para que vayan y agenden su cita número telefónico por favor para que las personas puedan anotarlo 0424 638 8490 ok ya saben que previa cita por redes sociales arroba odontología Helen Jaín para que ustedes puedan ver todo el trabajo que se ha hecho así que bueno Soar quiero felicitarte quiero este bueno decirte que de verdad que queda muchísimo trabajo por hacer para que bueno odontología Helen Jaín pueda seguir creciendo espero que bueno a partir de este momento esta entrevista quede publicada la vamos a tener en Instagram en Youtube también la vamos a publicar para que las personas pues que estén requiriendo lo más rápido posible un mantenimiento un servicio odontológico puedan acudir ya arroba odontología Helen Jaín quiero agradecerte y bueno de esta manera yo me despido bueno Miguel muchas gracias por la invitación y bueno espero a todos esos pacientes que quieran atención odontológica lo esperamos por el consultorio así es y también y a la señora de Amaracario hay que 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 llevarla para quitarme la viste si no la vas a amarrar a la silla y ponemos a Lenín para que la amarre con una cabulla para que él lo haga y por favor a Lenín pues me lo cuidas dale bueno Suar muchas bendiciones estamos hablando besitos chao amén chao chao